¿Puede que empiece a leer? Sí, puedes, claro. Ya. Límites. ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí la sed, hasta aquí el agua? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el amor, hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre, hasta aquí no? Solo la esperanza tiene en las rodillas nítidas, sangran.